Yo pedí a Doggy Kruger, supremo comandante, serás mi ensayo. Señor, Grume está aquí, en la tierra, y lo desafía. Dijo que quiere verlo en el campo de batalla. ¿Virdy sabe de esto? No, señor. El mensaje era específico, para nuestro comandante. ¡No! 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 Hay problemas, ¿verdad? Sidney y Seth están resistiendo, pero Verdy está en apuros. Es un iluso. No está a la altura de Grume. No, es cierto. Señor, tengo algo para usted. ¿Viene conmigo? Sé que intentas acercar. De acuerdo. Entonces con más razón debe venir. ¡No! 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 ¡Aquí los espero! Espero que sepas nadar. Es la hora del juicio, amigo. ¡No! ¡Todo ha sido un gran error! ¡Bulpable! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Fuego! ¿Me das pena, pajarrado? ¡Prepárate para la derrota! ¡Rubbe! ¡Rajer Sombra!